¡Aplausos! Lo encadena y le comienza a dar golpes, inclusive prácticamente en toda parte del cuerpo. Horrible, ya no lo pude ver. Y otro de un gobernador de una provincia del Cibao que con un hacha en la mano persiguen a un ladrón. Sí. Esto es simplemente una violación a la ley. Eso es la posibilidad, bueno, linchamiento se llama en varias personas. En este caso son personas de manera individual. Eso significa que si usted atrapa a un ladrón y hace eso que hicieron esas personas, usted es sujeto o a ser castigado por golpes y heridas, lo cual tiene penas. Si las heridas son curables en más de 20 días hasta 3 años, y si usted le amputa o de alguna forma le crea una incapacidad, usted puede ir preso hasta por 10 años. Si comete actos de tortura o barbarie, como lo que ocurrió en ese caso, en el caso del ladrón que está amarrado, usted puede ir a la cárcel de 10 a 15 años. Si él muere, eso se llama homicidio. Y eso, si está perseguido de un crimen, que en este caso es acto de tortura, usted puede ir a la cárcel por 30 años. Yo sé que hay mucha frustración. Yo sé que las personas quieren tomar la justicia en su mano. A los abogados que andan por ahí que busquen a ese hombre, a esa víctima. Que hay muchos abogados que busquen esos casos. Completamente. De hecho, yo soñaría con un caso así. Hacer la diferencia de que esto no es si usted actúa en defensa propia, si está siendo atracado y usted se defiende. No, esto es ya una persona que está agarrada. Bueno, si usted está siendo atracado, mejor no se defienda. Si usted está siendo atracado, usted simplemente entrega, porque su vida vale mucho más que lo que sea que usted tenga. Pero si entra en tu casa y hay gente que mata a un ladrón dentro de su casa... Ese es un mito interesante para develar. ¿Qué pasa? Si usted, si una persona entra a su casa de día, rompiendo puertas, y usted va a repeler, es decir, usted va a defenderse de esa agresión que entró a su casa, si es de día, se llama delito excusable. Y si es de noche, es legítima defensa. Legítima defensa. Pero esos son los únicos dos casos. Usted no puede maltratar a un ladrón... Después que ya está reducido. Después de que está reducido, porque usted se hace pasivo de ser condenado, como si usted lo hubiera hecho con una persona inocente. Si ya lo agarran, por ejemplo, y yo empiezo a dar el golpe, ahí sí es contra la ley. Pero si nos estamos dando trompadas unos a otros... No, eso es diferente. Si tú estás tratando de atrapar... Eso sería una riña. La Suprema Corte de Justicia, en una sentencia que a mí me parece simplemente abominable, del 2011, le negó derechos a una familia que estaba reclamando por una persona que murió porque él murió de un escopetazo dentro de una finca donde estaban robándose frutas. Y la Suprema Corte de Justicia dijo que él no podía reclamar derechos porque estaba violando la ley. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué hacemos con todos los policías que abusan entonces y que le dan golpe a...? Ellos comprometen su responsabilidad, tanto de la institución como su responsabilidad personal. ¿Quién demanda a la policía? ¿Qué es? ¿Una querella? Bueno, los familiares del muerto deberían hacerlo, pero debería ser de orden público, debería ser el ministerio público que lo haga. Somos un grupo de abogados que estamos dispuestos a llevar ese tipo de casos para dar... Ah, que ya usted lo sabe. Alberto Fiallo para ese tipo de casos. Claro, porque si se supone que se está violando la ley no importa la institución. Si está violando la ley tiene que ser penado. Nadie está por encima de la ley. Bueno, el otro día el video del haitiano tan decente, tan educado, Dios mío, ¿qué clase le dio a esos dos policías, ese haitiano, en ese video que nos conmovió a todos, abusando de él? No lo estaban golpeando, pero lo tenían retenido, lo querían coger precio y quitarle el motor y dinero. De manera arbitraria. Vamos a hablar sobre eso. Si te aparece el próximo lunes, nos pondremos de acuerdo. Ok, un besote Alberto. Espero que hayan disfrutado este programa con Kiki Meléndez, este orgullo nacional en Estados Unidos y con Tony Raful y su teoría más que posible de que aún Johnny Aves vive en los Estados Unidos. Y por último con Alberto Fiallo. Gracias. Un beso. Hasta mañana. Una mesa muy interesante para todos ustedes. Buenas noches.